Con un nuevo tipo y con un nuevo disfraz y un poco más carnavalero que yo ya más glacia no quiero, no me vaya a acostumbrar Necesitaba empezar un año ya mis copillas con esta tradicional, primera letra sencilla que dijera que vuelvo y si era que fui y en acabar algo así, que a morir por febrero que dijera tierra mía que las alegrías de los gatitanos son más grandes que sus perlas y si en el valle no suena la cosa de esta ciudad cuando la gente nos mira, perdóname que te diga pa' que quiero carnaval y por eso como siempre mi canción me está presente ¡Ay, ya tu azor y estás del día! Y cuando una adolescente, gavitanísima mía y aunque sé que no se dé, me para que mi amor se quede deje en tu sangre y en tu piel de locuras a pinte, tu nombre con las paredes y con las mismas ganas de reconquistarte ojalá mi comparsa siga siendo tu amante que desde que esta ciudad a mí me enamoró yo a mí ya no puedo curarme Buenas noches señores, como años anteriores siempre sentaste a comparsa somos quince indignables que al llegar a los canibales con sus letrillas te atrapan un atrás quedó el barroquismo tres mil motivos en el tipo la extrema complejidad y rebuscando en la esencia del barro de nuestra herencia hemos copiado sin más el compás puro y añejo de don Antonio Martín Paco, Alvar y Villegas de los que tanto aprendí esa plumacha poesía María de Pedro Romero sus mijitas de la Osteña de Chirigota un cuarto de Guasa con el caldero ojalá le gusta el guiso y que se chupen los dedos prepara pa' la matanza aquí estamos vida mía con la piedra de Andorosa con ese miedo en la copla del bendito primer día aviso para el navegante dio comienzo la masacre y si a la final llegamos que otro cierre por tu madre un beso a toda la prisión a las familias que aguantan el gran chaparón a nuestros enemigos que están siempre pa' dos y hace una locarme de primera y hace una locura toca de nuevo anunciar perrero quiere sangre y se la vamos a dar amor, bella y amor es que no puedo contar que pase lo que tú quieras No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojalá mi comparsa siga siendo tu amante, que desde que esta ciudad a mí me enamoró, yo a mi niña no puedo jurarme. Buenas noches señores, como un año anteriores se presentan a comparsa, somos quince indignables, que al llegar a los canibales, con sus letillas te atrapan. Un atraqueador barroquismo, tres mil motivos.